vamos a preparar estas pechugas fácil divertidas y muy deliciosas vamos a picar una pechuga completa en tiras y en un sartén caliente agregamos aceite de oliva y las pechugas sazonamos con los ingredientes que te dejo debajo y luego salteamos las pechugas hasta que tengan un color dorado por todos sus lados cuando estén doraditas agregamos un poquitito de agua para que tomen color con el mismo fondo del sartén mira qué bonitas quedan luego las retiramos y agregamos ajíes de los que más te gusten y cebolla en tiras saltemos la cebolla y luego volvemos a agregar las pechugas hasta que tengan el color deseado agrega un poquito de aceite de oliva más si gustas y listo de verdad quedan deliciosas quedan súper jugosas la puedes acompañar con tacos con arroz o lo que quieras disfruta y